Hola, bienvenidos. Hoy conocerás la voz de una gran líder de la red de concesionarios, Volkswagen, quien nos platicará cómo es vivir la diversidad dentro de la organización y qué beneficios ha traído la inclusión de talento para ellos y para nuestros clientes. El día de hoy quiero presentarte a Mirna. Mirna, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien. Muchas gracias. Qué gusto de saludarte, de conocerte y de escuchar tu camino. Quiero comenzar preguntándote precisamente cómo ha sido tu experiencia, cómo has crecido para llegar hasta tu puesto actual. Pues la verdad es que ha sido una experiencia llena de retos, muy apasionante. La verdad es que me encanta lo que hago y yo creo que esa es la clave del éxito, ¿no? La verdad es que empecé hace 35 años en esta marca y la amo, me encanta. He tenido muchas experiencias, he estado en muchos puestos dentro de cada una de las agencias con las que he participado y creo que no hay mejor carrera que la de la vida, ¿no? En realidad yo me he forjado con la carrera de la vida. He tenido muchas satisfacciones y muchos logros gracias a toda esa experiencia que he adquirido y he aprendido de mucha gente. 35 años, Mirna, que se dicen muy fáciles, pero que yo estoy segura que ha habido altas, bajas, obstáculos, por llamarlos de alguna manera. Y me atrevo a preguntarte, ¿cuál ha sido tu mayor reto profesional? A ver, solo uno, que yo sé que seguramente en estos años he sido sorteando, pero uno que digas, este realmente representó para mí un gran reto profesional. Cuando a mí me dieron la oportunidad de tomar un puesto gerencial, yo no tenía una carrera terminada y quizá tenía mucha experiencia en la marca, pero no tenía, pues la carrera y era mujer, ¿no? O sea, como que esas eran dos cosas que no, pues, que hacían que esto no pudiera funcionar. Entonces, la verdad es que solamente una persona confió en mí y, pues, eso para mí fue demostrar, o sea, yo tenía que demostrarle a esta persona que no se había equivocado y que lo iba a hacer muy bien y que tenía todo para hacerlo bien. No necesitaba un título, no necesitaba una carrera, no necesitaba ser hombre para hacerlo como lo es. Me atrevo a decir, Mirna, que ha sido, pues, una mujer que va con la bandera de la diversidad, la inclusión y, por supuesto, la pasión por su trabajo. Después de este reto, yo creo que vinieron muchos logros personales y profesionales. ¿Recuerdas tu mayor logro y que puedas compartirlo? Mi más grande logro es tener el puesto que hoy desempeño, haber demostrado que fui digna ver la oportunidad que me brindaron y, pero sobre todo, haber formado un equipo de alto rendimiento, haber logrado un equipo lleno de compromisos y de lealtad. Tener 130 personas a tu cargo no es fácil. Hoy te puedo compartir que la mayor parte de mi staff gerencial somos oportunidad, somos de oportunidad, somos de crecimiento. Cuando hay un puesto gerencial que se desocupa en nuestra agencia, se lo damos a un colaborador que ya estuvo con nosotros y que nos ha demostrado lealtad, compromiso y te hace y te empuja a que tengas que lograr todos los objetivos. Virna, en tu equipo de trabajo, ¿cómo es que encuentras en el día a día la diversidad? No tenemos prototipos, buscamos que sea la persona idónea para el puesto y no necesariamente por edad, por género, sino por habilidad, por gusto, por pasión. La diversidad ha ayudado a que las cosas salgan mejor, a que todo sea más exitoso, ya que la gente hace las cosas con pasión, está en el lugar indicado, en el lugar que le gusta. Y los puntos de vista son totalmente diferentes, pero el respeto a cada uno de ellos ha ayudado a que esto se logre. Dejamos que todos opinen, dejamos que todos sean abiertos, que cada uno aporte de alguna manera ideas para que esto funcione. Somos mucho de hacer juntas, platicar en equipo para tomar de cada uno lo mejor. Y ha funcionado muy bien, nos ha dado muy buenos resultados. Yo invitaría a las concesionarias, a mis colegas, a mis compañeros, a tomar en cuenta a todo tipo de colaborador, que sus ideas sean escuchadas, sean plasmadas. No encasillen un puesto a cierto género. Somos muchos de, pues si son mecánicos son hombres, si son asesores son hombres. Y hoy hay mucha gente que lo hace muy bien y no necesariamente por el género. Yo tengo, por ejemplo, una chica que trabaja en la bodega de servicio y lo hace muy bien. Ella, pues le encanta su trabajo y trabaja con herramientas, con cosas diferentes que normalmente las mujeres, ¿no? Hacemos y le gusta mucho y lo hace muy bien. Entonces sí los invitaría a considerar y a escuchar a toda esa gente que quiere hacer algo diferente, ¿no? Que quiere que las cosas se hagan diferentes. ¿Qué mensaje le darías a los miembros de la marca Volkswagen? Pues mira, primero que nada agradecerles por este tipo de pláticas. Yo creo que es una muy buena idea. De entrada, creo que el conocer más allá de lo que es Volkswagen como tal, ayuda a que las agencias, los colaboradores, conozcamos más de fuera. Como mensaje, pues agradecerles, agradecerles todo este impulso, esta motivación, porque en realidad esto motiva a seguir haciendo las cosas bien, a seguir haciendo, consiguiendo logros, que los resultados se den. Para cerrar este tiempo que hemos compartido hablando, pues de la pasión, de la diversidad, de la inclusión en los equipos de trabajo, ¿con qué frase cerrarías? Hay una frase que me gusta mucho porque me identifico mucho con ella. Creo que tiene que ver mucho con mi vida y dice, no juzgues cada día por la cosecha que has obtenido, sino por la semilla que has plantado. Y eso es justamente el día a día, es buscar tus objetivos hasta lograr tus sueños, sin importar cuánto tiempo te trajes. A seguir sembrando para poder cosechar en equipo. Gracias. Muchas gracias por tu tiempo, Mirna. Al contrario, muchas gracias a ti. Gracias.